En el programa de hoy denuncian corrupción sexual de sacerdotes y encubrimiento de abusos en Perú. Responden a cuestionamientos sobre prevención de abusos en colegios católicos de Uruguay. Además, Vaticano publica manual para guiar a obispos ante denuncias de abusos de menores. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Silvia Ardoñez. Gracias por acompañarnos. Soy Edi Rodríguez Morel. Iniciamos el programa y nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos informará sobre una serie de denuncias por presunta corrupción sexual de sacerdotes y encubrimiento de abusos en la arquidiócesis del presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. Adelante, Alessandra. Hola Silvia, hola Edi. Los saludo desde las oficinas de ACIPRENSA en Lima para contarles que hace unos días un diario local publicó un informe en el que se denuncia una presunta red de acoso y abusos sexuales de sacerdotes contra diversos jóvenes y seminaristas, así como el presunto encubrimiento y negligencia de los obispos. El informe deja en manifiesto un centenar de denuncias de adolescentes y jóvenes quienes señalan abusos por parte de una docena de sacerdotes, tres pertenecientes a la arquidiócesis de Trujillo y nueve de una de sus sufragañas, la prelatura de Huamachuco, en el norte del Perú. Los supuestos hechos se remontan a la década de 1990. Sin embargo, han aparecido otras denuncias de los años 2005, 2010 y 2015. Por otra parte, según la investigación periodística, fue un grupo de sacerdotes el que acogió las acusaciones y las llevó ante las autoridades eclesiásticas civiles y luego las hizo públicas en la prensa local. Sin embargo, de acuerdo al informe, los clérigos denunciantes fueron sancionados por la jerarquía eclesial. Por otro lado, se recoge la declaración de un hombre de 39 años que señala que entre 1996 y 1998, algunos presbíteros que están siendo investigados organizaban fiestas los fines de semana por la noche en distintas parroquias de Trujillo, donde tenían sexo con menores de edad a cambio de dinero. Frente a este contexto, medios locales han indicado que el arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos, actual presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y del Consejo Episcopal Latinoamericano, no ha respondido a las consultas realizadas por el Congreso del Perú, que investigó en 2018 las acusaciones de abusos sexuales en el país. No obstante, los denunciantes destacaron ante la prensa peruana el apoyo que han recibido de parte del nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Nicola Girasoli, y aseguraron que seguirán buscando justicia, porque esto es algo que debe terminar de una vez. Frente a estas graves acusaciones, la arquidiócesis de Trujillo publicó un comunicado en el que manifiesta que siempre se ha actuado de forma rápida ante acusaciones de abusos. En ese sentido, aseguró que desde que Monseñor Miguel Cabrejos llegó al arzobispado de la región en septiembre de 1999, no ha recibido ninguna denuncia concreta. Además, señaló que las acusaciones de abusos presuntamente cometidos por dos sacerdotes de la arquidiócesis de Trujillo habrían sucedido en la década del 90 y de los cuales no existe ningún informe sobre el particular. En esa línea, en el comunicado de prensa de la arquidiócesis de Trujillo, se precisa que en junio del 2017, la Congregación para la Doctrina de la Fe con sede en Roma, órgano competente para atender este tipo de casos, les hizo saber que había cerrado el caso de ambos presbíteros. Por su parte, Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de la ciudad de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y del Consejo Episcopal Latinoamericano, respondió a través de una carta enviada a las conferencias episcopales de Latinoamérica por los presuntos abusos sexuales ocurridos. En dicho documento, señala que los casos de abusos sexuales en su arquidiócesis y en la prelatura sufragania de Huamachuco han sido cerrados definitivamente, tanto a nivel judicial como eclesiástico, en el año 2017, y que las noticias sobre el escándalo han sido retiradas de la web tras una carta enviada al periódico peruano La República. Sin embargo, el informe de la periodista Melissa Goiti Solo, en alianza con Conectas, se mantiene en el sitio web del diario La República hasta el cierre de este informe. Silvia, Eddy, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias, informó Alessandra Rojas. Siempre es complejo y doloroso tener que presentar este tipo de casos, pero por otro lado también es muy importante que la Iglesia levante la voz ante estas sospechas en este caso y por supuesto que se investigue a fondo para ojalá reparar el daño hecho a las víctimas, si es que es el caso, y también por supuesto reparar a la Iglesia en general. Toda denuncia creíble merece el debido proceso, tanto por la supuesta víctima como por el supuesto culpable, para que se pueda esclarecer en la medida de lo humanamente posible el caso. Lamentablemente el poder judicial, el proceso judicial tiene límites. En este tipo de casos generalmente se llega a una situación en la que la supuesta víctima dice algo y el supuesto culpable dice otra cosa y entonces no se puede llegar a un fallo judicial. Al parecer este grupo de esas errotas que está llevando estos expedientes ante un medio de comunicación está convencido de la validez de estos casos, no obstante fallos en contra o el hecho de que el caso se haya cerrado justamente sin una resolución a favor de la víctima. Sabemos que aquí también se mencionan casos nuevos que por supuesto también deben ser llevados ante las instancias correspondientes como establece el decreto del Papa Francisco Vos Estis Lux Mundi. No es una alternativa en adelante encubrir o simplemente ignorar una acusación creíble. En otras noticias les contamos que la Asociación Uruguaya de Educación Católica, AUDEC, respondió a los cuestionamientos que aseguran que no existe regulación y trabajo por parte de los colegios privados en materia de educación sexual y prevención de abuso de menores. Para conocer todos los detalles sobre este pronunciamiento está conectado con nosotros Adrián Arias, director nacional de la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Adrián, bienvenido a WTN Noticias. Muchas gracias, un gusto acompañarnos. Adrián, para contextualizar mejor el tema, podrías explicarnos primero por qué surgen estos cuestionamientos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada. Bueno, en el Uruguay existen diversas propuestas privadas. AUDEC reúne a la educación católica, pero bueno, existen otras propuestas no confesionales. Y en el último tiempo han habido algunos episodios vinculados con abuso sexual de menores, de niñas y niños, que han estado vinculados con la educación, no con la educación católica, pero sí donde han estado involucrados directores, docentes, y eso ha generado un estado de mucha sensibilidad. En ese marco, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada ha exigido al Estado que pueda intervenir en la exigencia de algún marco o protocolo de protección. Y en ese sentido, podrías comentarnos, ¿cuáles son los puntos que como Asociación Uruguaya de Educación Católica han trabajado en materia de educación sexual y prevención de abuso de menores? Sí, nosotros ante este planteo público del Sindicato sentíamos la necesidad de poder expresar que como escuela católica, pero también como Iglesia Católica del Uruguay, venimos haciendo un largo recorrido, tanto desde la formación afectivo-sexual en nuestros centros educativos, trabajando en el primer nivel de prevención, como también en la preparación y desarrollo de una serie de instrumentos, de protocolos que permiten el cuidado, la prevención, pero también la intervención ante sospecha o confirmación de situaciones de abusos dentro del centro educativo, o muchas veces es dentro de los centros educativos que por la confianza, la cercanía, nuestra presencia, se manifiestan estas situaciones que son a veces en el entorno familiar o en el entorno comunitario. De alguna manera, la escuela católica viene desarrollando una serie de instrumentos que permiten ante estas situaciones actuar de manera inmediata, poniendo en el centro a la víctima, pudiendo acompañar a la familia ante esta situación, acompañando también la denuncia si correspondiera y trabajando con el grupo esta situación de manera de que también de estas situaciones podamos tener un abordaje más comunicado. Finalmente, Adrián, ¿cuáles son los esfuerzos que seguirán realizando como AUDEC en Uruguay? Bien, nosotros tenemos un plan de trabajo que hemos presentado en el periodo anterior de gobierno para aportar a la sociedad sobre el diálogo en relación a la prevención y a la promoción de los derechos de los niños, especialmente la prevención del abuso y todo un programa de desarrollo en la emoción, en la capacidad emocional de las personas, un trabajo en educación socioemocional, en prevención de las situaciones de maltrato y de abuso y también de educación afectiva o sexual. Ese proyecto que venimos trabajando con las escuelas católicas también lo hemos puesto al servicio y en diálogo para la educación del Uruguay. Adrián Arias, muchas gracias por habernos acompañado hoy en WTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Adrián. Seguimos con más información y les contamos que en el Vaticano la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un manual para guiar a los obispos ante denuncias de abusos de menores. Veamos. El jueves 16 de julio, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un Bademecum para los procesos de menores de edad por parte de clérigos, que es un manual de instrucciones para guiar a los obispos y a los superiores religiosos en el momento que reciben denuncias en casos de abuso de menores por parte de diáconos, presbíteros y obispos. Según indicó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la solicitud para crear el documento surgió tras la reunión sobre la protección de menores en la Iglesia, que se llevó en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019, en la cual el Papa Francisco convocó a obispos y superiores generales y en donde se remarcó la necesidad de la unidad de los prelados en la aplicación de parámetros que tengan valor de normas y no solo de orientaciones. Hasta ahora este documento, que cuenta con 18 páginas, queda abierto a futuras actualizaciones y sobre la base de la legislación vigente. Por su parte, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Luis Ladaria Ferrer, señaló que Esteba de Mecum nace de las numerosas solicitudes que han llegado al comité para disponer de un instrumento que les ayude en la delicada tarea de llevar correctamente los casos en los que están implicados diáconos, sacerdotes y obispos cuando son acusados de abusos a menores. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, fallece obispo de Bolivia que se recuperaba de coronavirus. Además, el barco hospital Papa Francisco lleva ayuda en Brasil en medio de coronavirus. Ya regresamos con más información en WTN Noticias. Retornamos al programa con una lamentable noticia y es que debido al coronavirus falleció Monseñor Eugenio Scarpelini, quien era obispo de la diócesis del Alto en Bolivia. Veamos la nota. La conferencia episcopal boliviana ha informado el reciente fallecimiento de Monseñor Eugenio Scarpelini, obispo de la diócesis del Alto, quien se estaba recuperando del COVID-19. De acuerdo al episcopado, Monseñor Scarpelini estaba internado en el Hospital Sagrado Corazón en la ciudad de El Alto, recuperándose del virus. Sin embargo, el miércoles 15 de julio sufrió dos paros cardíacos, de los cuales no se pudo recuperar. Es así que en el comunicado descrito por la conferencia episcopal boliviana, resaltaron que el prelado fue un pastor de la iglesia, que se destacó por su entrega a los más pobres y su lucha incansable por la justicia, y que con él se lleva el cariño y gratitud del pueblo boliviano. En su última homilía del 12 de julio, Monseñor Scarpelini pidió a los fieles escuchar y meditar en el silencio del corazón las palabras del Señor, ser fieles a Él en el camino de la conversión, así como ser firmes en las adversidades para así dar frutos abundantes. Cabe resaltar que Monseñor Eugenio Scarpelini nació en Verdelino, Italia, el 8 de enero de 1954. Entre otros servicios, se desenvolvió como secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana. Asimismo, el 26 de junio de 2013, el Santo Padre Francisco lo nombró obispo de la diócesis de El Alto. Es una noticia bastante triste y vemos que el coronavirus está golpeando también mucho a diferentes personas que son parte de la iglesia. Cada vez recibimos seguramente más pedidos de oración por parte de amigos que nos piden recordar a un conocido, un pariente suyo, tal vez un amigo común que está pasando por esta prueba tan difícil. Así que amigos, renovemos nuestra oración. Que esta noticia nos ayude a tomar muy en serio estos pedidos de oración para poder ofrecer lo mejor de nosotros en una vida convertida y ofrecerlo por los que están sufriendo. Y nos conectamos de inmediato con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos tiene noticias sobre la entrega de respiradores que fueron donados por el Papa Francisco para la lucha contra los efectos del coronavirus en el país. Adelante, Lida. Compañeros y estimados televidentes, un saludo muy especial desde la capital colombiana. Hoy les comento que fue precisamente aquí en Bogotá, la ciudad del país, que continúa registrando la cifra más alta de contagios por COVID-19, donde se hizo entrega oficial de los tres respiradores artificiales donados por el Papa Francisco para aportar a la lucha contra los efectos de la pandemia, como se hizo en diversos países de América Latina. El señor nuncio apostólico, monseñor Luis Mariano Montemayor, fue el encargado de hacer entrega oficial de estos equipos y de dos sistemas infusionales a Jeringa, a monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, para que sean empleados en favor de la población bogotana de algunos de los barrios más vulnerables de la ciudad. Y en otras noticias, como unas verdaderas estrellas de TikTok, así son catalogadas las religiosas de la congregación Jesús María en Medellín, que se han dedicado a usar esta y otras aplicaciones móviles para acercar a Dios al corazón de miles de personas, eso sí, con una buena dosis de humor y creatividad. Las hermanas Marta Moreno, de 34 años de edad, mejor conocida como Sor Selfie, y Lucía Ramírez, de 85 años, son las protagonistas principales de esta nueva forma de evangelización digital con la que le dicen a Colombia y al mundo que ser monja no es aburrido y que la Iglesia Católica puede estar cada vez más cerca. Este tiempo de pandemia y aislamiento se convirtió en la oportunidad perfecta para que las religiosas que tienen por carisma la educación se comunicaran de manera distinta con los estudiantes de los colegios que administran, quienes han visto con sorpresa y agrado esta faceta de las hermanas, así como muchas otras personas en el país y fuera de él, con la que han alcanzado cifras con los estudiantes de la Iglesia Católica. Los contenidos de tipo espiritual y educativo están muy presentes en estos videos. Para la hermana Marta y para mí ha sido muy gratificante el habernos reunido a realizar estos encuentros y para la comunidad religiosa ha sido también un motivo de unión, de acercarnos, de gozarnos, de estar alegres y de manifestar a muchísima gente que la vida religiosa es con Jesús y por eso tiene sentido. Bueno, realmente yo creo que sí, hemos mostrado un rostro diferente de la vida religiosa, siendo más alegres, más cercanas, caminando al ritmo de los tiempos, buscando cómo llegar a los jóvenes, estar como dice el Papa Francisco, ser una iglesia en salida, con olor a oveja. Entonces yo creo que sí, hemos hecho que realmente la iglesia, incluso en los comentarios, han llegado comentarios como estos, yo no creía en la iglesia o no me gustaba la iglesia y por ustedes he visto un rostro completamente diferente. Así que creo que sí. Muy bien amigos, esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias por continuar conectados con nosotros. Informó para EWTN Noticias Lida Lozada. Gracias Lida. En otras informaciones les contamos acerca del barco hospital Papa Francisco, el cual recorre el río Amazonas en Brasil para llevar ayuda a las poblaciones selváticas en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. El barco hospital Papa Francisco está recorriendo el río Amazonas en Brasil para llevar ayuda a las poblaciones selváticas en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Una idea que surgió de un cuestionamiento del mismo pontífice durante su visita a dicho país en 2013 para la Jornada Mundial de la Juventud. En aquella ocasión, el Papa visitó en Río de Janeiro un hospital dirigido por la hermandad de San Francisco de Asís en Providencia de Dios y preguntó a los frailes si estaban presentes en la Amazonía, alentando así la realización de un proyecto dirigido a esta región. En esa línea, el barco hospital se inauguró en julio de 2019 y empezó a navegar el río Amazonas en septiembre del mismo año. Hasta el momento ha dado durante este 2020 más de 46.000 consultas en municipios que bordean el río Amazonas. Por otro lado, como se especifica en el sitio web de la Asociación de Fraternidad de San Francisco de Asís en Providencia de Dios, la nave mide 32 metros de largo y la estructura incluye consultorios médicos dentales, quirófano, laboratorio de análisis, equipos de rayos X, ecografía, entre otros servicios. Cabe señalar que según la Universidad Johns Hopkins, hasta la fecha, Brasil cuenta con más de un millón de casos confirmados de coronavirus y más de 75.000 personas fallecidas por la enfermedad. Ahora nos vamos hasta Denver, Colorado, donde se encuentra nuestro director Alejandro Bermúdez, quien comentará sobre los que analizan las noticias falsas en las redes sociales llamados verificadores independientes y cuyas acciones censuraron una campaña de Citizen Go que iba en contra del aborto. Adelante, Alejandro. Un gusto estar nuevamente con ustedes, hermanos y hermanas de EWTN Noticias. La semana pasada se puso en práctica un antiguo dicho romano. Los romanos solían decir, ¿y quién vigila al que vigila? Una frase un poco sarcástica para decir, sí, podemos poner un vigilante, pero ¿cómo sabemos que ese vigilante no va a fallar en su trabajo? ¿Cómo sabemos que un auditor de una empresa, por ejemplo, no va a utilizar mañas para él mismo entrar en el proceso de corrupción? Y esto lo menciono porque un par de fact checkers, o sea, de los que supuestamente tienen que confirmar, checar información, dos organizaciones colombianas, La Silla Vacía, es una de ellas, no se preocupen si no las conocen porque son organizaciones relativamente minúsculas. Y luego Colombia Check hicieron el proceso de observación o de análisis de lo que debía ser un fake news, una noticia falsa. ¿Y cuál era la supuesta noticia falsa? Que Citizen Go, esta plataforma internacional que presiona por los derechos de los padres y el derecho a la vida, lanzó una campaña acusando a la Organización de Naciones Unidas de utilizar la crisis del COVID-19 para promover el aborto. Miren, hermanos, que la ONU ha estado promoviendo el aborto en esta crisis y en cualquier otra oportunidad es algo que ya hemos demostrado hasta el cansancio. Y también hemos demostrado que en ninguno de esos documentos dice la palabra aborto, sino que usan el eufemismo que fue acuñado décadas atrás en la reunión de población de El Cairo, el salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. Y hasta el cansancio, los promotores de este término han admitido públicamente, no en documentos secretos, no en teorías de la conspiración, han admitido públicamente que los mal llamados derechos sexuales y reproductivos incluyen absolutamente el aborto. Y que el plan de la ONU era de legalizar el aborto en todos los países del mundo en una década, es decir, el 2030. ¿Qué cosa dijeron estos fact-checkers colombianos, donde la campaña de Citizen Go fue muy exitosa, dicho sea de paso, que esta noticia de Citizen Go, esta campaña de Citizen Go, era calificada de falsa? ¿Y por qué? Porque la ONU no estaba promoviendo el aborto, estaba promoviendo la salud sexual y reproductiva, estaba promoviendo solamente los derechos reproductivos. Entonces, es así de ridículo, es como decir, mira, yo nunca te agarré a palos, simplemente te convencí de forma contundentemente tangible. O sea, el español lo podemos doblar y torturar como queremos, y en consecuencia uno termina preguntándose, bueno, si estos son los fact-checkers, si estos son los que tienen que descubrir los fake news, ¿quién vigila al que vigila? Bueno, en este caso lo estamos haciendo nosotros por ustedes, y así Prensa y EWTN Noticias lo va a seguir haciendo, sobre todo con las noticias que han revelado, como ustedes saben, que ambos sitios web son financiados por George Soros. Entonces, si algunos de ustedes no saben quién es George Soros, hagan una búsqueda en internet y se van a enterar rápidamente. En todo caso, la buena noticia, hermanos, es que la campaña de Citizen Go ha tenido éxito. La semana pasada, la Organización de Naciones Unidas dijo que no había podido llegar a un consenso sobre los planes de nutrición para los próximos 10 años. Una pena porque el mundo entero necesita la nutrición. Pero, ¿cuál fue el tema en el que las naciones no pudieron ponerse de acuerdo? En que el plan de nutrición incluía impulsar el aborto en los países pobres. Ese plan ha fracasado y, en consecuencia, el que supuestamente vigila, sigue siendo vigilado. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Bueno, amigos, y con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos, como siempre, en las redes sociales y en EWTNoticias.com. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!